Hoy tenemos el acompañamiento del Ministerio de Salud para hacer esta jornada abierta, para poder terminar con los mayores de 18 años que no completaron su primera dosis. Es importantísimo tratar de terminar esta franja etaria para poder seguir completando de 11 a 17 y los menores de 11 años. Nos vamos a abocar ahora a los menores de 18 años que hoy están citados para su dosis a partir de las 10 de la mañana. Hoy también completamos segunda dosis de Sinopharm, de AstraZeneca y de Sputnik. También nos quedan algunos grupos aislados. Con menores de 11 años, ¿cuándo se comenzaría en Colonia Avellaneda? Este viernes ya empezaríamos a mandar los primeros turnos que van a ser por WhatsApp. Por eso siempre recalcamos que estén anotados en la página de vacunación, que es la que se empezó a utilizar ya desde el año pasado. ¿Y en cuanto a casos, cómo sigue Colonia? Ninguno. Estamos desde el 15 de septiembre sin casos. Y todos los hisopados que estamos haciendo, los miércoles y sábados, todos negativos. ¿Qué vacuna viene a ponerse? ¿Es la primera vez que viene? La primera dosis, sí. ¿No se había vacunado? ¿La única de la familia que faltaba? La única de la familia que faltaba, sí, pero más allá de todo es una obligación, hoy por hoy, porque no se permiten algunos lugares para trabajo y todo, no. ¿Primera, segunda dosis? Primera dosis. ¿Por qué no se había podido vacunar antes? Porque estaba anotada, estaba anotada mal y cuando fui a averiguar me anotaron nuevamente y hoy conseguí libre y vine libre, nada más por eso. ¿En la familia ya están todos vacunados? No, faltan los chiquititos que no han cumplido tres años todavía y un menor de 17. Después el resto, todos vacunados. Primera dosis. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué no te habías vacunado? Es cuestión de trabajo laboral, no llegaba. Eso. A veces cuesta eso, no organizar. Sí, cuesta, cuesta. ¿En la familia cómo están con la vacunación? Sí, todos vacunados, todos vacunados, sí, con primera y segunda. ¿Y así mi primera dosis? ¿Por qué no te habías vacunado antes? No, por miedo al principio, pero ahora, bueno, porque es algo necesario, porque en todos lados se pide y porque, bueno, para más protección. ¿En la familia cómo están con las vacunas? En la familia todos, menos el más chiquito que se está esperando, pero por suerte todos. Bien, hoy existe esta posibilidad, está bueno venir libremente. Tal cual, así que sí, aproveché la oportunidad de la primera dosis, así que acá estamos. Pues la primera dosis, me he sacado turno, pero no me han llamado y bueno, hoy de la casualidad que es sin turno, así que... Y a seguir cuidándose, ¿no? Lógico, sí. Aparte yo soy esencial, así que durante toda la pandemia trabajé, así que no me contagié ni nada. Gracias a Dios. Bueno.